Cómo se alegra tu calle Cuando sale a la puerta 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 Se parece a la mañana Cuando el alba la despierta Cómo se alegra tu calle Cuando sale a la puerta Eres tan bonita Tan bonita eres Tan bonita eres El que quiera pintar tu carita No encuentra pinceles Cómo quisiera acercarme Y decirte lo que siento Y decirte lo que siento Cómo quisiera acercarme Y decirte lo que siento Cómo quisiera acercarme Y decirte lo que siento Y decirte lo que siento que aunque me sobran las ganas me falta el atrevimiento como quisiera acercarme y decirte lo que siento Eres tan bonita, tan bonita eres, tan bonita eres que el que quiera pintar tu carita no encuentra mi sede A una madera fina, una mano vieja A una madera fina, una mano vieja Una mano vieja, a una madera fina, una mano vieja Que bien templo el cante, como no se queda, que bien templo el cante Mi guitarra nueva, mi guitarra nueva Camino, camino de arena y entre los pilares Se va mi guitarra soñando cantaré, soñando cantaré Vuelo de volante, entre las candelas Vuelo de volante, entre las candelas Vuelo de volante, entre las candelas Baila mi gitana, con la luna llena Suena mi guitarra tocándole a ella, tocándole a ella Camino, camino de arena y entre los pilares Se va mi guitarra soñando cantaré, soñando cantaré Vuelo de volante, entre las candelas Vuelo de volante, entre las candelas Vuelo de volante, entre las candelas Vuelo de volante, entre las candelas